Bueno, aquí vamos a estar haciendo otra muestra y otro diseño. Espero les guste. Y bueno, empecemos. Esta va a ser una uña de pato. Como los dedos están chuecos así, a ver si me sale bien. Y bueno, pues vamos a empezar con ponerle nuestra almendra. El dedito. Y vamos a estar usando un acrílico rosa para hacerle la almendra. Es un rosa bajito. Así. Y como estoy chueca. A ver si me sale chueca la uña. Bueno, así. Así. Ahora vamos a hacer otro diseño con acrílico negro. Y vamos a empezar con el lineal de la sonrisa. Peewee. Ay, perdón, pero. Anda allá afuera ahí. Y luego, luego empiezan a ladrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ok así y ahora vamos a poner el otro acrílico el otro mix morado lo vamos a poner en esta parte de aquí vamos a hacer como un abanico vamos a poner vamos a poner es como un Uhum. Así. Vamos a poner el negro. Eso es lo que resta de la uña. Vamos a poner el negro. Vamos a poner el negro. Esta salió medio rara. Ve como la uña está muy chiquita. La almendrita, pues. Pero bueno. Así lo vamos a dejar. Es nomás para darles la idea. Ve a ver cómo lo pueden hacer. Qué diseñito pueden hacer. Usando. Todo tipo de. La cosita. Aquí ya no voy a poner más. Ay, no es que ya me canse chicas. No estoy medio. Aquí ya vamos a poner más negro. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Unos de estos cuadritos. Aquí en la. Lo que viene haciendo aquí. Así. Y alrededor le vamos a poner. Unos cristales. Todo alrededor de. Un diamantito. Unos cristales. 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 y así bueno ahora ya nomás le vamos a poner nuestro gel web lo curamos en la lámpara con cuidado de no tocar nuestros cristales para que no se opaquen y no pierdan el brillo ni el corte y ahí tienen el diseño espero y les haya gustado les dejo fotos en facebook y aquí abajo dejaré el link nos vemos hasta la próxima amén 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 Gracias.